¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es No Man Sky. Hoy, de hecho, son ya las 3 y media de la mañana, acabo de terminar de grabar un capítulo de Valheim y en cuanto he terminado de grabarlo, que de hecho es luchando contra el tercer boss, por si lo queréis ver, El Reynor me ha avisado de que ha habido una actualización importante del No Man Sky. No me ha querido decir que era, porque quería que lo leyese yo por mi cuenta. Me he metido en la página de Steam, he leído la actualización que había y digo, esto lo tengo que probar y grabarlo, pero ya, pero ya, ya, ya. Y nada, aquí estamos en No Man Sky con un nuevo modo de juego. Yo diría que es como un pase de batalla, por así decirlo, ¿vale? Porque conforme vas avanzando en la historia, te van dando unas recompensas, que esas recompensas son especiales, ¿vale? Como podéis ver aquí, lleva a cabo una expedición de tiempo limitado para conseguir recompensas especiales. Y he leído que hay naves nuevas, la mecánica es nueva, todo es nuevo, ¿vale? O sea, se han tomado, es como una vuelta de tuerca enorme a este juego. Y lo que más me ha llamado la atención es que este modo de juego es por, no, por no, para la comunidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que yo espero, ¿vale? Yo espero que es lo que yo estoy pensando, ¿vale? Yo espero que sea que nos podamos encontrar con los jugadores físicamente, ¿vale? Como si fuera un auténtico juego online, donde tú vas por el mundo o por el universo y te encuentras con personas como tú, o sea, como tu personaje. Bueno, chicos, ya estamos en el juego y la verdad es que la primera sorpresa que me he llevado, aparte del careto este, bueno, de mi personaje, que este personaje no lo he elegido yo, ¿vale? Me habrá tocado random, lo podré cambiar más adelante, un segundo, ¿vale? Es, bueno, aparte también de la canción esta, que me estoy quedando sordísimo con la puta canción. Vale, lo primero que había encontrado ha sido que mientras estaba la pantalla de carga, me ha pegado un ralentizado gordo, gordo, gordo en el PC y se me ha quitado hasta la grabación. Y eso no me pasaba con el modo normal, ¿vale? Con el modo normal había alguna que otra vez que pegaba un bajón, ¿vale? Se me ralentizaba la cámara, se me ralentizaba el vídeo, pero vamos, era durante unos segundos. Pero aquí ha sido en la pantalla de carga, ¿vale? Ya por todo lo demás, esto va bastante fluido, ¿vale? Bien. Esto de aquí son lo que tengo que hacer, ¿vale? Fase 1, fase 2, fase 3. Aquí, mira. Fase final. Estos son las fases, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es localizar mi nave, ¿vale? Vamos a ver, yo la nave, la... Vale. Un segundito porque tengo que... ¿Qué es? Vale, aquí me pone, ¿veis? Se han encontrado una de nueve, ¿vale? Quiero... Quiero hacer las cosas bien porque esto como... Como es por tiempo, ¿vale? O sea, todas las misiones estas, ¿vale? Es por tiempo. O sea que... Hace un ruido bastante raro, ¿no? Vamos a ver, tío. ¡Coño! Vale. Como eso tiene un tiempo limitado para completar todo, ¿vale? Pues quiero hacerlo lo mejor posible. Ahora me ha pegado un lagazo. Con su puta madre, tú verás. Lo que estaba diciendo antes de empezar a jugar es que yo espero que nos podamos encontrar a los jugadores de forma literal y visual, ¿vale? En el modo normal, tú te encontrabas con un jugador y si el jugador no estaba en tu equipo, en tu team, entonces aparecía como si fuera una especie de luz, ¿vale? Como un fantasma, algo así parecido. ¿Qué coño es esto tan raro? A ver... No, esto ya lo tengo localizado. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mi nave! ¡Oh! Menos mal que la he visto. Menos mal que la he visto. Me iba a cuenca, ¿eh? Me va a tomar por culo de lejos. Esto me va a hacer falta. Me va a hacer falta para... Para arrancar la nave, ¿vale? Para... Para que funcione la nave. Me va a hacer falta. Bueno. ¡Hostia puta! Está... Está tomada por culo de lejos. Está a tomar por culo de lejos. Y encima, montaña arriba. Que tengo el propulsor mierdoso. El jetpack. Que me va a llevar... A donde yo te diga me va a llevar. Porque es que no voy a llegar allí hasta mañana. La estamina se gasta en nada. Deberían dejarte... Bueno, no. Así es más divertido, ¿vale? Así es más divertido. Iba a decir una tontería de... Deberían dejarte con el equipo... Que tú tengas guardado. En las partidas guardadas, pero... Yo sé que mucha gente... Acabó aburrida del juego. Porque era siempre lo mismo. Y esto por lo menos presenta... Un segundo comienzo... Con el aliciente... De que te dan... Cosas... Te dan objetos... Que por lo general no... No te aparecen en el juego, ¿vale? Voy a hacer un poquito de trampa... ¿Vale? No pasa nada. ¿Esto qué coño es? Ah, vale. Esto ya es la vera de... Vale. Bueno, aquí tenemos... Juevecita. A ver un segundo. Espérate, porque no sé si... Vea... A ver... Explora a pie. Compro una nave principal. Descubre criatura. Muy bien, ¿vale? Mi nave está para allá. Así que vamos a... Ir a toda hostia para allá. Venga, hostia, hostia, hostia. Vale. Está para allí. Vale. Hay una opción aquí. ¿Qué es? Ahí va. Esto, esto, esto. Cuando hay... Mucha pendiente. ¿Vale? El jetpack no se te consume. ¿Vale? ¿Veis? El jetpack no se consume. Cuando hay mucha pendiente. ¿Vale? Ya está. Ya hemos llegado. Localiza tu nave. Ahora la nave estará hacia una puta mierda. Lo sabía. Lo sabía. Bien. En el vídeo... Tengo un vídeo grabado. De este juego. ¿Vale? El cual explico que cada vez que encontremos una cápsula de esta. ¿Vale? ¿Este qué coño, eh? Vale. Tenemos que revisar el suelo porque siempre... Hay una cápsula de esta. Un módulo de tecnología. ¿Vale? Y esto es muy importante. Vale. Esto. Hablamos con este. A ver. Hostias. No tengo... A ver. Soporte vital recargado. Vale. Vamos a ver... Hostias. Miedo me da. Miedo me da ver... Lo que le hace falta a la nave. Miedo. Porque la nave tiene que estar hecha una puta mierda. Verá. Y voy a tener que arreglarla para salir del planeta. Y ahora mismo no tengo... Absolutamente nada encima. Bueno. Aquí ya me marca esta. A ver. Ferrita pura. Grasa de hidrógeno. A ver. Yo tengo... Vale. ¿Cuánto tengo? De polvo de ferrita. 63. Y carbono con eso. Vale. Esto ya me tiene que haber dado algo. Vale. Exotraje. Eh... Carbono. Carbono condensado. 34 segundos. Vale. Vamos a seguir recogiendo materiales. Sello hermético. Vale. Ahora nave. La arreglamos. Ferrita pura. Y... Vale. Bien. Ahora este. Sello hermético. Y... Ah, mierda. La placa. Bien. Ahora creamos otra plaquita. Con la ferrita que hemos dejado libre. No coño. A ver. Le damos a la nave. Lo arreglamos. Nave arreglada. Muy importante. Recogemos esto. Vale. Lo recogemos. Y nos montamos en la nave ya. Y a tomar por culo planeta. A ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Descubrimientos. No. Catálogo. Expedición. Vale. Deja el planeta. Vale. Dicho y hecho. Compañero. Compañero. Ahora. Ey. Ey. Teque, 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 que no tengo, pero, eh... Gasolination. No tengo. Vale. A ver, esto, ¿cómo lo hago? A ver, esto hace falta de hidrógeno y placa de metal, ¿no? Va a haber placa de metal. Hostias, a ver, de hidrógeno, ¿cómo es? De hidrógeno. A mí, hostias, solo he cogido dos de hidrógeno. De hidrógeno, bueno, da igual. Esto es para... Para despegar, ¿vale? Así que, en un momento dado, bajo al planeta, recolecto cristales de hidrógeno y ya está. Bien. Salimos del planeta. Me sale el logro. Instala un hiperturbo. A ver, te estás colando, muchacho, te estás colando. Te estás colando, a ver, sí, un hiperturbo. Tecnología instalada. Casi nada, vamos, casi nada. Metal cromático y microprocesador. Pues nada, lo que tendremos que hacer es ir a una estación y comprarlo allí, ¿vale? Coño, la nave esta se maneja como el puñetro culo. O sea, voy a ir recogiendo por el camino. Voy a ir recogiendo por el camino materiales, ¿vale? Plata. Perfecto. Y ahora, lo que tenemos que hacer es ver en la tienda lo que hay y si no está lo que queremos, esperar a que vengan más viajeros, ¿vale? Y ver lo que tienen ellos para vender. De momento, es que tengo muy poco dinero. 12.000. Esto voy a cogerlo. Esto voy a cogerlo. Esto voy a cogerlo. Esto para aquí. Hostia, puta, coño. ¿Pero qué le pasa a la puta cámara esta? Joder. Ha pegado ahí. Vale. Su puta madre. Vale. De momento ya tenemos... 19.000. ¿Esto qué coño es? 19.000. A ver, ¿puedo vender yo algo aquí de interés? Vale. Esto puedo venderlo de mientras. Esto puedo venderlo también de mientras. Hostia, puta. Ah. Uh. Qué bien, qué bien. ¿Veis? ¿Veis por qué se debe recolectar todo? ¿Veis por qué se debe recolectar todo? Porque esto me ha dado la vida. Me ha dado la vida. Vamos. No tengo ni idea. Pero ni idea de cómo conseguir metal cromático ahora. Y voy a... Voy a tener que gastarme una pasta... En... En los microprocesadores, ¿vale? La mierda esta de comprar. Es que no. Nada, 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 nada. Creo que aquí no me van a dar... Aquí no me van a dar... Aquí no me van a dar... Metal cromático, ¿eh? ¿Esta es nueva? A ver... Aquí no me van a dar metal cromático. A ver, voy a comprar ya los de estos. Hacen falta cuatro más, ¿vale? Tengo 75.000. Y aquí nada, cambian. Cambian un poco los materiales, pero nada. Me está cromático ni hablar. Vale, nada. Me voy. Me voy a otro planeta. Porque seguramente... El mercader... El mercader es del planeta, ¿vale? Tenga... Tenga algo, ¿vale? Planeta con mecánica. Vamos a venir por aquí. Hostia, gran actividad de sentinelas. Voy a mirar un segundo porque... Bueno, voy a aterrizar mejor antes de mirar nada. Voy a aterrizar. Creo que quiero ver si tengo desbloqueado la refinería grande, ¿vale? O por lo menos la mediana. Que ya se pueden meter dos. Ferrita imantada y grasa de dihidrógeno. ¿Ya está? Ya está. Ya está. Porque lo que yo hago es... Meter... A ver... Esto lo pongo por aquí. Y se supone... Se supone que la... Que la ferrita pura se transforma en ferrita imantada. En otro proceso más. El polvo de ferrita, ferrita pura, ferrita imantada. Y ya está. Y ya solo tengo que construir el siguiente... El siguiente refinador. Para poder... Meter dos materiales. Y poder sacar metal cromático. Así que... Ya está... Ya está todo... Todo ya está... Marchando, ¿vale? Vamos a ver mi nave donde coño la he dejado. ¡Yo mi nave! Allí. Pues nada. Voy a meterme en la nave. Mierda. Pego saltitos, ¿vale? Espérate esto. Esto sí voy a cogerlo. Coño. Porque me va a hacer falta. Esto sí me va a hacer falta. El cristal este. Pego saltitos porque... En el personaje que yo tengo... Del modo normal. Cuando pego un salto... Hace... Hace como una especie... A ver. Yo pego un saltito pequeño... Y cuando el personaje... Está... Como de... Como agachado... Si le das otra vez a salto... El personaje salta... Mucho más largo, ¿vale? Y... Y rápido. Aquí parece que no funciona. ¡Eh! Sentinela, tu puta madre. Recarga, recarga, hijo puta. Vale, bien. Vámonos de aquí... Antes de que venga el grande. Que yo con el grande... No quiero nada. Yo con el grande... No quiero nada. Vale. Adiós muchachos, me voy. No, esto no se puede romper de ninguna manera. Vaya hostia me he dado. Vámonos de aquí... Vámonos de aquí... Aterrizamos por aquí... Vale, a ver si puedo aterrizar. Esa es otra. Ahora. Y lo dicho... Hasta aquí va a llegar el capítulo de hoy... Para el próximo... Del nuevo modo de juego... Expedición... Que... Pinta muy bien, ¿vale? Pinta muy bien. Muy interesante. Eh... Vamos a... Construir la refinería mediana. Vamos a... Crear metal cromático. Vamos a crear... El... Bueno... El hiperturbo. Vamos a arreglar el hiperturbo. O... Arreglarlo. Instalarlo. Y lo próximo que me mandará... Será... Establece una base. Que la base va a ser... Lo más sencilla... Y pequeña posible del mundo. Porque... Si habéis visto mis vídeos anteriores... Ya sabréis... O ya habéis visto... Las pedazos de base... Que me he hecho... Las dos. Y estoy hasta... Los webis... De la construcción. Porque me he pegado una pecha... De farmear en este juego. Pero una pecha de farmear... Que no os lo podéis ni imaginar. Así que nada... Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!